Namasté, mi nombre es Viridiana. Un gusto que me estés acompañando en este nuevo video en el que vamos a hacer una clase corta pero muy efectiva, sobre todo para concluir la semana, para descargar toda la tensión lumbar que se tiende a acumular durante los días de trabajo. También te sugiero que tengas a la mano ya sea un par de almohadas, algunas mantas o bien algún bolster si es que cuentas con él. Nos vamos a acostar en nuestro tapete, nos vamos a colocar boca abajo en nuestro mat. Tus piernas están ligeramente separadas y vamos a llevar los brazos al frente. Vas a colocar una mano sobre la otra y tu frente la vas a colocar encima de tus manos. Vamos a darnos aquí un momento, centrándonos en la sensación que tenemos en la columna. Específicamente en la columna lumbar. Hacer una observación de cómo nos sentimos. Cierra tus ojos. Relajando el cuerpo. Respiraciones de ser posible solamente por la nariz, inhalar y exhalar. De forma natural. Visualmente, céntrate en tu zona lumbar. Ahora en tu siguiente inhalación Vamos a separar nuestros pies del piso Muy ligero Cinco respiraciones aquí Bajo despacio Lleva tu mirada al frente Y ahora nuevamente tus manos Cerca de tus costillas Codos pegados A tu cuerpo Elevo ligeramente mi torso Y elevo nuevamente mis piernas Cinco respiraciones aquí Bajo Ahora voy a subir un poquito más Continúo en esta posición Subo un poquito Mirada al frente Voy a inhalar y voy a llevar mi mirada hacia la derecha Inhalo y exhalo Regreso al centro Y ahora en mi siguiente inhalación a la derecha Regreso al centro Inhalo Inhalo Exhalo Regreso al centro Regreso al centro Inhalo Exhalo Mirada al frente Bajo despacio nuevamente Llevo nuevamente mis manos al frente Recarga tu frente Me vuelvo a centrar En mi zona lumbar Repetimos una vez más Nuevamente Despego mis piernas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bajo Tres Llevo mis manos Nuevamente Al tapete Mirada al frente Y ahora al mismo tiempo Mi torso Y mis piernas Despacito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bajo Lleva tu frente Al mat En mi siguiente inhalación Subo Un poquito más alto Inhalación Giro a la derecha Inhalo Exhalo Al centro Inhalo Exhalo Regreso Dos veces más Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Una vez más Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Bajo Despacito Para ir hacia atrás Cuatro puntos Y ahora nos vamos a acostar En nuestro mat Vas a flexionar Tu rodilla Izquierda Y la vas a llevar Hacia el lado derecho Abre tus brazos En cruz Mirada contraria A tu rodilla Relajando el cuerpo Céntrate en la entrada y salida Del aire A través de tu nariz Y nuevamente Nos centramos En nuestra zona lumbar En mi siguiente inhalación Regreso nuevamente A buen centro Y ahora repetimos Lado contrario Extiendo mi pierna Izquierda Flexiono mi rodilla derecha Y giro Lado izquierdo Inhalo Inhalo Y exhalo Gracias por ver el video. En mi siguiente inhalación, regreso nuevamente a buen centro, flexiona ambas rodillas, coloco nuevamente toda mi espalda en contacto con el tapete, cierra un momento tus ojos, inhalo muy profundo, exhalo. Vamos a entrar a la postura de Shavasana y vamos a utilizar ya sea tu bolster, las mantas o los cojines que te comenté al principio de esta clase. Los vamos a colocar por detrás de nuestras rodillas para darle un mejor soporte a nuestra zona lumbar. Esto también lo puedes aplicar cada vez que hagas Shavasana si es que sufres de lumbares. Vamos a colocar la parte de atrás de las rodillas sobre nuestro cojín, sobre nuestras almohadas, sobre nuestras mantas. Abre tus brazos. Cierra tus ojos. 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 ¡Suscríbete! Poco a poco voy moviendo deditos de mis manos, de mis pies, regresando nuevamente a mi plano físico. Con una zona lumbar más relajada, más ligera. Lleva ambos pies encima de tu cojín, de tu bolster, de tus mantas. Me quedo nuevamente aquí, un par de respiraciones. Inhalo muy profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Lleva tus manos sobre tus piernas. Últimos momentos, antes de abrir tus ojos. Junta tus manos. Llévalas directamente hacia tu corazón. Namasté. Lleva tus manos.